Por si tuviera tiempo con padre de Quiro Demorarse si puede leer lo que he escrito Tengo tanto deseo de estar con usted De comerme un asado y de calmar la sed Si no es mucho pedir En un amanecer matear junto a un bracero Y calmarle a una mujer Y como el tiempo es libre en los pagos cuyanos Llegarnos hasta el Diego y en su horno de marro Saborear espanadas de esa que sabe usted De las que hace lavero Y se dejan comer y no es mucho pedir Yo quiera ser usted Que agumitas a la olla No va a tener salzarte Es imposible el cuello Por eso que me pido que se arme de un tiempo Cuénteme una línea de las cosas de acá Y ahora me despido No lo demoro más Si no es mucho pedir Por correo central Mándeme un pan casero De los que hacen acá Los albinos de Mendoza Los dejamos ir así Los pedimos otra vez